Y bien, la Universidad Catequistano de Heredia, junto con la Embajada de Francia, han invitado a cinco expertos internacionales en divulgación de ciencia y tecnología, en museos de ciencia y tecnología, por ejemplo, que es algo que en el Perú no tenemos, no tenemos un museo de ciencia y tecnología, es una cosa increíble. Hay un museo de la electricidad en Barranco, una cosa así, pero no... Bueno, ahora estamos con Mayali Tafur, que es subdirectora de Maloca, que es una entidad que se dedica a ese, que tiene además un museo en Colombia, y con Gui Simonon, que es director del Palais de la DQBA, te entiendo, el Palacio del Descubrimiento en París. El único problema es que el señor Simonon no habla español, pero bueno, vamos a ver qué cosas le podemos sacar. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Rosuá. Mayali, bueno, ¿cómo es esto de Maloca? Cuéntenos brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, su experiencia en Colombia. La Corporación Maloca es una corporación sin ánimo de lucro que trabaja para contribuir a la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Trabajamos, tenemos un museo, un centro interactivo de ciencia y tecnología muy grande en Bogotá, que trabaja diferentes actividades, diferentes exposiciones, y además tiene programas que se extienden por todo el país. Trabajamos también asesorando a otros que saquen adelante, y hemos sido una pieza clave, un actor clave en la construcción de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Y este museo, cómo funciona este museo interactivo? Esto es un centro que tiene diferentes módulos, diferentes salas temáticas, que tienen actividades y módulos, objetos interactivos, y además una programación, unas dinámicas de ciencia y ciudadanía muy variadas. Es una cosa que está... Sí, he visto yo que en Colombia hay mucha actividad en eso. Y en Francia, vosotros eres el director del Palacio de la Découverte. ¿Qué es que es eso? Le pregunto, ¿qué cosa es el Palacio del Descubrimiento? El Palacio de la Découverte es un museo, es más que un museo, es un lugar donde se hace de la ciencia con los jóvenes. Es un lugar donde se hace de la ciencia con los jóvenes. Depuis longtemps, los investigadores presentan sus descubrimientos en público. Y hay mucho suerte, hay más de 500.000, 600.000 visiteurs por año. Sí, pero 500.000... ¿esto es cuánto es? Más de 100.000 visitantes por año. Porque el placer de descubrir es más fuerte que... 6 millones. 6 millones? Ah, perdón, ¿6 millones? No, no, 500.000. 5 millones. 500.000, yo no sé cuánto es eso. Estoy mal de las matemáticas en Francia. Pero el placer de hacer las experiencias es bastante importante. Y nos buscamos a atraer el más de los jóvenes posible por las experiencias simples, pero que pueden contentar los padres, los hijos, los grandes padres. Es así el suceso. Es una experiencia muy simple de transmitir, que interesan a todos los miembros de la familia. Y a veces nos pueden escribir el nombre de estas personas.